Los mariscos son uno de los productos alimenticios que más demanda tienen durante esta temporada. Comerciantes de estos productos los traen desde distintos lugares para comercializarlos en Matagalpa. Tal es el caso de Francisco Ulloa, originario de Corinto, y quien desde hace 11 años se dedica a comercializar mariscos. Hoy estamos acá, siempre con el emprendimiento que hicimos mi esposa y yo, desde hace prácticamente 11 años, partimos desde Corinto con estos productos del mar. Aquí en Matagalpa, lo que es guanuca, pues somos los únicos que vendemos lo que es productos del mar, ¿verdad? Más ahorita que estamos en víspera, pues en cuaresma y eso, estamos ofreciéndole todo lo que es productos del mar referente a mariscos, pues lo que son los punches, pargo blanco, jureles, camarones, todos estos productos son frescos. Actualmente todos los días viene del mar hasta la parte del norte. Su venta es permanente en el mercado norte de la ciudad, pero debido a la temporada se ha abastecido de una gran variedad de estos productos. Asimismo manifiesta que los precios han incrementado en comparación a años anteriores. Bueno, los precios son accesibles. Aquí tenemos precios desde 50 cordobas a la libra, de 60, 80, y ahorita los precios se han elevado, pero tratamos de mantener precios de playa aquí en la zona norte. ¿Comparado con otro año? Comparado con otro año, ahorita subieron un poquito, pero tratamos de mantener los precios más accesibles para que también se beneficie la comunidad. Aunque las ventas han estado bajas, la esperanza es que durante la Semana Santa estas puedan incrementar. Erika Rosales, POS TV.